Hola, muy buenas chicos. Estamos acá con un gameplay y, bueno, soy muy honesto de youtube, voy a subir gameplays y replays, y bueno, esto lo voy a hacer a lo largo de unos meses, años, días, a lo largo de unos meses, años, días, a lo largo de unos meses. Gracias. 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 Gracias.